Factor X y cómeme el donut, marca una fractura en el rumbo de Telecinco Mediaset España ha terminado por claudicar ante la evidencia. Después de meses enrocándose en una política proteccionista de su contenido, dándole la espalda a Youtube y prohibiendo a los medios compartir sus vídeos, el grupo de comunicación ha empezado a entender que no tenía sentido ponerle puertas al campo en los tiempos que corren. En menos de 24 horas, cómeme el donut había alcanzado un millón de reproducciones. El cambio de rumbo lo ha marcado Factor X y, en concreto, la actuación viral de Glitch Yards, cómeme el donut. El pasado viernes este grupo de jóvenes sorprendía en el estreno del formato de premantle media convirtiéndose de forma instantánea en lo más comentado en redes sociales. En apenas unos minutos, el videoclip de los autores de la canción que ya estaba subido a Youtube creció de las 3. https 2. barra barra i. ingur. com barra 3 gk 8 ppm. jpg 000 visitas a casi un millón de reproducciones. Y lo mismo ocurría con el vídeo de la actuación en el programa en Twitter subida por una cuenta de fans, que alcanzaba el millón de reproducciones. Este martes, cuatro días después, Mediaset España abría su canal en Youtube y, aunque al principio no subieron ningún vídeo de sus programas actuales, a mediodía compartieron la actuación de cómeme el donut. En menos de 24 horas, la actuación ya ha superado las 700 mil visualizaciones y se ha convertido en número uno en tendencias en Youtube, mostrándole así el camino de la viralización al grupo. El ejemplo de Operación Triunfo. Hace solo unos meses, desde este portal hablábamos precisamente del hándicap al que se enfrentaban los programas de Mediaset con su política proteccionista ya que hacía, y aún hace imposible la viralización de las mejores actuaciones y la conversación en redes. . En este sentido, Operación Triunfo ha demostrado que es vital para el éxito un programa. Así, por ejemplo, el City of Estarte Alfred y Amaya ha alcanzado casi 7 millones de visualizaciones en Youtube, o el Sake Itout de Amaya más de 5,7 millones de visualizaciones. Millones de visualizaciones que hicieron crecer semana tras semana a la expectación por el concurso. . Algo que Factor X necesita ahora tras anotar en su estreno un 17,2 de la audiencia y 2. https 2. barra barra i. ingur. com barra 7 gings. JPG 464. . La posición de Mediaset contrastaba además con la de otras cadenas que emiten Factor X a nivel mundial, que cuentan incluso con sus propios canales en Youtube donde cuentan con millones de suscriptores. . De hecho, el propio Factor X España cuenta con su propio canal oficial en Youtube, pero donde sus videos solo pueden verse fuera de España. . Tampoco podemos olvidar que una de las claves del fracaso de Gran Hermano Revolution fue la decisión del grupo de cancelar el canal 24 horas, o que la última edición de La Voz ha sido la menos vista de su historia en España, o que su ganadora ha pasado sin pena ni gloria por los medios. . Con Factor X parece que el rumbo está empezando a cambiar lentamente. ¿Terminará finalmente Mediaset España permitiendo compartir sus videos o seguirá enrocándose en una decisión que va en contra de la televisión actual y de su propio modelo?. . .